Bienvenidos al canal de Guillex y bueno es ahora o nunca participa ya voy a hacer directo os lo dejo en el link abajo en la descripción requisitos muy fáciles seguirme y estar en el directo solo tenéis que poner un punto para que os apunte en la ruleta si no simplemente tenéis que decir ponme este nombre en la ruleta y ya os apunto y ya recordar el único requisito es seguirme vamos puedes ganar hasta una skin de 1500 pavos. Chau.